Muy buenas a todos, seguimos en Portia y hoy es domingo Me he quedado el sábado para mi solito Y he hecho un par de cosillas, he estado organizando un poco todo Recogiendo, gestionando un poco lo que viene a ser la granja Sin más, ¿vale? Cogiendo madera y todo ese rollito que aburre un poquito, ¿no? Entonces hoy es domingo y me he venido aquí Iba a seguir gestionando, me iba a pasar por las cuevas Y resulta que es que han puesto nuevos encargos para el puente Y han puesto cuatro encargos iguales Una torre del puente y una viga de acero para construir Un puente que cruza el río hacia Portia ¿Vale? Para hacia Sandro y bueno, lo que tenemos Lo que me he fijado es que, por ejemplo, en este son siete días Siete días Este son siete días Y aquí lo tenemos por siete días, se acaba de cambiar Es que claro, aquí hay una contradicción Dice, lo necesitaremos en un plazo de siete días Y te pone límite de tiempo del encargo Ah, vale, el día 13, no hay contradicción El contradecido soy yo Vale, tenemos siete días para hacer eso Pero antes, venimos a jugar a las diferencias Venga, juguemos a las diferencias Manchas, manchas, manchas iguales Manchas por doquier Hoy estoy un poco aquí, ¿no? ¿Qué es diferente? ¿No? ¿Es diferente ahí? Ah, aquí, perdón Madre mía ¿Otro más? ¿Hay tres? ¿What? Esto Esto, wow No lo veo, eh No lo veo Oh my god Diciendo desde casa Ese, ese, ese Vale, listo Listo He tardado un mes, pero listo Venga, a ver Esto es diferente Esto es todo igual Esto es todo igual Aquí abajo El manguito Y otra cosa más Negro aquí Venga, lo tenemos Esto ha sido rápido Esto ha sido rápido Va, 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 va Siguiente Vale Uf, gordísimo de la muerte Vale Las manchas parecen iguales Pero Había una mancha ahí por el fondito Y Y esto Las rayas iguales Esto parece más gordo Uy Y le he dado veces sin querer Vaya, por Dios No sé Aquí sí que estoy pillado ahora mismo, eh La manivela Ha quedado un intento solo ¡Un intento, chicos! Y no sé dónde darle El rollo ¿Hago que ver con el rollo? ¿Otra vez aquí? Si ya le he dado, tío Es que no lo puedo creer ¿Qué hay aquí? Que sea diferente de aquí Cuéntamelo ¿La sombra, quizá? Bueno, 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 bueno Menudo tongo 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 Vale, a ver Esto por un lado Ya estamos Esto parece igual La pata parece distinta Y la sombra Esta sombra ¿Vale? Es que hay que darle Telita, telita Bueno, vamos a ver Pues lo dicho Como son Todos iguales Siete días Dos mil seiscientos Doscientos Sí Son todos iguales Pues vamos a coger este de arriba, ¿no? Por ejemplo Hay que construir Una torre del puente Y una viga Una torre del puente Vale, vamos a ver Espera, espera, espera Una torre del puente ¿Y cómo construimos nosotros Una torre de un puente? Porque Que yo sepa A día de hoy Torres no podemos construir, ¿no? Torre de puente Es que cuidadito Porque claro Cogemos el encargo Pero si no hay torre de puente Apague y vámonos, ¿sabes? A ver Ahí tenemos el cable La estructura Pero torre del puente Ahí pasamos a cosas mayores, ¿eh? Luz de puente Cable, estructura Blindaje Pilar de madera Pero torre de puente ¿Qué se refiere al pilar de madera? Es que es muy extraño ¿Sabes? A ver ¿Qué más cosas hay? Aquí Nada Aquí nada Aquí son materiales Textil Orbigón Torre del puente Es que me da palo Una torre del puente Y una viga de acero Me da palo coger esto, ¿eh? Porque a lo mejor no tenemos la máquina Que necesitamos Torre del puente O a lo mejor no lo ponen como para construir, ¿sabes? Que lo cogemos y nos dicen Toma, pum, para ti Ahí lo tienes Torre del puente Es que por más que busco Montacargas Panel de control Luz de puente Cable Es que se supone que aquí te sale todo lo que se puede construir Y aquí como mucho hay hasta nivel 3 Y nivel 3 lo tenemos Entonces Sierras Placas, placas Tablones Pero viga Viga no tengo Y aquí Barra, barra, barra Saleación Hay que mirarlo bien, despacito Con calma Nada Nada Tela de prueba de agua Nada Estos son consumibles Madera Bueno, aquí están todos Se supone todos los recursos, ¿no? O sea que si Si está aquí, guay Si no lo veo aquí Es Es que nos engañan O no te hemos desbloqueado todavía Que esa puede ser otra opción A ver, a ver Mostaza Pinza Vale, el día de ayer por cierto Estuve cogiendo mucho cura azul, ¿vale? Me fui a las ruinas esas Donde están todos los bichos azules Los puffli Los perros esos Cantosos Los pájaros Y ahí me puse fino a recoger Moviditas de estas También he hecho otro encargo Para que me vengan en ocho días Y me traigan más Más, ¿cómo se llama? Más líquido de temple Porque me lo he fundido todo, ¿sabes? De esto, líquido de temple Me lo he fundido ya todo Ya tengo los 10 de arcilladura Con lo cual ya podríamos hacer El reciclador Es que estoy mirando, tío Pero por más que veo Hay un cabezal Hay una misión Titanium, yepup, bufanda, bombil Es que no veo nada Bueno, vamos a cogerla Vamos ¿Quién dijo miedo? Total, tenemos 7 días Algo hay que hacer con esto Venga, joder Pum Venga, ya está Ya lo he cogido ¿Ves? Nuevo diagrama Y nuevo diagrama Y yo aquí dudando Uff, estoy sudado, ¿eh? Sudado Porque decía Madre mía Que me quedan 7 días Y no tengo como poder hacer esto Pero no, no, no Lo tenemos, lo tenemos Me vine con jamego No, me vine solo Por cierto, que ya Si es que claro Andaba haciendo yo mis cosas Que si esto para arriba Esto para abajo Cojo aquí Me iba a ir A las ruinas A ver si encontraba la raqueta Y la tubería Y de repente Se me ha puesto eso Y tenemos que ver Bueno, a ver La casa ya sabemos Que podemos mejorarla Entonces La mesa de trabajo La tenemos Si o si A nivel máximo La estación De embadaje A ver Quiero, quiero ver bien Cuanto aumenta Uff, aumenta un buen cacho, ¿eh? Aumenta un buen cacho Y necesito lo Vale, necesito el aluminio endurecido Con lo cual Mucho más para adelante O espero que no me lo pidan ahora ¿Sabes? Y el establo Y la cuadra Desmantelar como mucho Y el gallinero Lo mismo Con lo cual no se puede mejorar Y la casa Sí, a ver Tengo lo suficiente Para mejorarla Además me cuesta Diez mil Incluso creo Antes me costaba Treinta mil ¿Puede ser? Vale, lo mismo no Pero claro O sea, es que fijaros Fijaros todo lo que ocupa La casa, ¿sabes? Necesito más ampliaciones Eh, no No lo muevas Quieto ahí Todo quieto ahí Quieto ahí Vale Ok, nos vamos Visto lo visto Nos vamos No podemos mejorar nada más Lo tenemos todo concreto Vamos a ver Que necesitamos Para hacer Estas dos cosas nuevas Que nos piden Para el dichoso puente Y con la cima ¿Hay alguien que necesite algo? Están todos relajados, ¿no? Dillango Necesita el plato ese de comida Que jamás en la vida Sabremos cómo hacer Algún día si acaso ¿Veis que todo lo del fondo Está sin árboles? Porque ayer me lié Me lié a talar A talar He cogido todo lo de la gallina Y demás He cogido las cosechas normales Que puse por aquí De hecho La lechuga Falta un poco Vale Estoy bien Esto es la cámara Hay que reponerla todos los días Pero bueno, vale Y poco a poco Mira los árboles Ya como crecen, ¿eh? Estos de aquí Han vuelto a crecer de nuevo Pum pum Y al lío Bueno, vamos a ver Que me despisto Me despisto Vamos, vamos Bueno, vamos, vamos Un momento, espera La llama está entrenando Sí, vale La llama la tenemos ya casi a tope Vale Entonces, nos venimos a los diagramas Es que estaba aquí también Con la modelo Lara Vamos a echar para atrás A ver si por aquí tenemos algo Vale, está algo que estaba buscando Con lo cual, nada Vale, a ver A partir de aquí Sierra completa Parecerá grande Modelo Lara Afilador completo Torre del puente Diez placas de acero Vale Ocho de arcilla dura Pero bueno, tío Y dos de brillo endurecido Necesito líquido de temple A saco Y me he gastado Diez en hacer la arcilla dura O sea, diez no Me han traído dieciséis Y me lo gasté en hacer Nueve de arcilla dura O sea que Si gasto la arcilla dura en esto Es que me necesito líquido de temple A saco Y le he puesto un encargo De que me traigan en ocho días Con lo cual Me da para hacer solo Una torre de puente Eso Y la otra opción Es que me pase yo Los niveles de la mazmorra Para que nos den líquido de temple Pero claro Son muchos niveles Bueno Y la viga Que hay que hacer una también Vale Vamos a empezar por la viga Que es la fácil y simple Bueno Vamos a ver Estructura de acero Cuatro Bueno Fácil y simple Espérate Espérate Crack Bueno Se empiezan a pedir Cositas ¿Eh? Vale Puedo fabricar Cuatro Vale Ya lo tengo Esto lo voy a coger Y aquí Necesito hacer Barras de bronce también Esto me lo hace fabricar O los tres más Bien Ahí poquito a poco Aquí placas de acero Necesito más Pásame las ocho Vale Vamos a coger esto Esto Con tu estudio agotado Lo reponemos Aquí vamos a hacer lo mismo Que tampoco le quedará mucho Vale Vamos a Retostar aquí La inspección de creme Ha concluido Vale Hay mucho cárcel ahí Y he dicho Uff ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Lo tenemos Lo rellenamos Está casi lleno Ya te digo Porque lo he tenido Ahora mismo Todo a tope Lo ordenamos todo Vale Bueno Vamos a poner esto por aquí Vale ¿Qué más necesitamos? Tabla de madera férrea Por cuatro Tabla de madera férrea Le sacamos cuatro Aquí Vale Listo Más Ah vale O sea Son tres y cuatro Es por no leerlo todo Y ya te lo estuviese Tengado ya todo Lo sacamos esto Esto Lo juntamos O sea Tomaneas No entiendo Por qué te pone Cuatro Tres Te ponme siete Del tirón Tío Tubería de bronce Por seis Es que Es que Temos que ir haciendo De todo Cobre Eh Seis He dicho Vale Listo Vale Listo Pues ya tenemos Esto por un lado Ok Dios es que Necesito hacer Más máquinas Tío Necesito Que necesito Un montón de cosas O sea Esto lo voy a quitar Del medio Voy a empezar A ampliar La zona de construcción Eh Porque Agüita Agüita Necesito Materiales Y hacer Y todo un poco Y bueno Vale Ya tenemos Uno Vamos a poner Entonces Vale La lástima es que Solo vamos a poder hacer Uno por el líquido de templo O sea Un encargo Pero bueno Hay que compartir un poco Va No pasa nada Se lo dejamos al Higgins Que haga otro Venga A ver Entonces Ensambla la estación De ensamblaje Bla 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 Vale Vamos a ir con lo duro ¿Vale? A ver La arcilla dura Ocho Tío Lo tenía ya preparado Para hacer Eh ¿Cómo se dice? El reciclador Tío Y se nos Va Espera Si lo hago al revés Eso sí Lo tenía todo preparado Para hacer el reciclador Macho Y se nos ha ido al caño Pero bueno Ahora poco a poco Voy a ir a hacer Voy a ir haciendo Que me traigan El líquido de temple A saco Y así vamos haciendo Vale Placa de acero Por 10 Esto también me queda Acarca de acero Ahí Bien Bien Vale Ok Ok Perfecto Que más que más Me vengo aquí directamente Y no se va a coger Sabes Y luego está el vidrio endurecido Que no sé si tengo Uno Mi gozo en un pozo Que habría de haber como uno Sabes A ver No tengo Vale Pues Uff No tengo Me falta uno Tío Uno O sea Uno Uno tío Uno me falta Bueno 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 Que tristeza la mía Que tristeza la mía Que agonía En fin Vamos a hacer una cosa Nos vamos a ir a A la cueva Que hoy es gratis Además creo Hoy era el último día En que era gratis Esta semana Pues ha pasado Por la cueva gratis Sabes Y lo que voy a hacer es Vamos a meternos Vamos a buscar reliquias A ver si con un poquito De suerte Había bastantes todavía A ver si con un poquito De suerte Nos dan un líquido De temple En alguna caja De estas misteriosas Y si sacamos la raqueta Y una tubería Ya lo petamos Así que Venga Nos ponemos a buscar Venga Bolitas 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 Chip Chip Vale Aquí tenemos una Este es el agujero Que dejamos el otra vez Tal cual Como en la vida misma ¿Eso es un agujero? Para el museo Bueno Ahora lo bueno Es que aunque nos den Cosas repetidas Pueden ir para el museo O del tiro Oye Antes me salen un montón De cosas aquí Porque ahora no me salen Bueno Da igual Vámonos Para ¡Hola! Mira por hablar Vamos Seguimos 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 Venga Una cajita Ahora quiero cajita Ya no quiero reliquias Quiero cajitas Vaya por dios Un muellecillo Venga Por la siguiente La siguiente va a ser una caja A ver si antes Me han dado 20.000 cajas Con 20.000 historias Venga Otro muelle Que bien Que ilusión Vaya Un muelle Del carajo Venga vamos Más líquido Ah cajita Cajita Circuito Siempre Nada Otra 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 Que esta no nos vale Otra Por arriba no hay nada Allí al fondo Pero por ahí he visto A varios puntitos ¿No? Pues venga Vamos a los puntitos 14 metros Bueno venga Arreale que llegamos Picas así Parece que no avanzas ¿Sabes? Pero luego te acercas Y de repente dices Pum 5 metros ¡Vamos! Y un picotazo más Y lo tenemos Una tubería Bueno Nos dan Válvulas También Ya nos servirán Para algo Un motorcillo Venga Un líquido De temple Una cajita Con uno De temple Solo uno Si no pido más Ojo Que aquí hay uno Circuitos 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 simples A ver Más puntitos Abajo No hay Por aquí Por aquí Por aquí se veían Ahí lo tenemos Esa es la buena Esa está profunda Esa tiene que ser buena Tío Si está profundo Tiene que ser bueno Es una cajita Es una cajita De las buenas De las buenas La mejor De hecho Hemos hecho tope De aquí no se puede bajar más Un líquido de temple Loco Ya lo tenemos Ya lo tenemos Pero bueno Ya que estamos aquí Vamos a aprovechar Un poquito más Vamos 18 minutitos De capítulo Un poquito menos Quizá Entre que quito La intro Y demás Un poquito Va 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 Venga Ahora La raqueta Y Y la tubería Aunque quizá La raqueta Y la tubería Tengan más suerte En la primera En la cueva Pero bueno Aquí también puede tocar Aquí también puede tocar ¿Por qué no? Venga va Oye Si me toca otro líquido de temple Pues tampoco Ni tan mal Venga Vamos Uno de primavera De estos Un mollecillo Vamos Una cajita Esa buenas Dale Dale la zampurreo Nada No la zampurreamos Venga más 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 Ahí está Ahí está la buena Ahí está la buena Lo presento Es hacia abajo Hacia abajo Sabéis que es bueno Habéis visto Contra más abajo Mejor Un líquido de temple ¿Loco? ¿Qué suerte vos tenías? No puedo ni creer Este es otro Pero Otro líquido Lubricante Venga Vamos para allá Diez metros Diez metros significa Cinco picadas Venga Va 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 Vamos Vamos Que lo tenemos Caja Caja Sopro los deditos Vamos Oh Tubería Vamos Nos falta la raqueta Esto Esto va Vamos Ni de ensueño O sea Ni de ensueño Vamos Vamos Lo tenemos todo Eso sí Parte de reliquia No está tocando ninguna También te lo digo ¿Dónde estaba esto? Está justo a mis pies ¿Sabes? Si aquí no se puede picar más ¿Cómo eres tan mentiroso De ponérmelo ahí? ¿Una raqueta? ¿What? Ahora sí que nos vamos ¡Madre mía! Redondo Perfecto Increíble Estoy entusiasmado Nos le han dado Todo lo que necesitábamos ¡Pum! Del tirón Bueno, 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 bueno Increíble De infarto ¿Y qué haces? ¿Jamelgo? ¿Qué haces aquí? Ah sí Vamos Vamos Desubicado me tienes Jamelgo Hace mucho no encuentro Un cofrecillo De esos sueltos por ahí No los he buscado tampoco Pero bueno Seguro que por ahí ¡Vamos! Bueno, 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 bueno La quemonleado En un momento La quemonleado En un momento Tú ya estás cariño No lo sé ¡Ole! ¡Ole! Bien Si es que ¡Pum! Billion durecito ¡Pum! Quita esto De carbón Cancela, cancela ¡Vamos! ¡Fábricamelo todo! ¡Fábricamelo, baby! Yo tengo 36 minutos Estoy un fallo, ¿no? Estoy un fallo En un ciclo ¡Fústico! Estoy Sí, estoy Todo deseoso Vale No, nadie lo pongo Reponer y así Vale Del resto, ordenamos todo Ok Tenemos la raqueta, tenemos la tubería Tenemos una lavadora Ya la iremos a dejar al Al museum Vale, son 36 minutos Yo creo que podemos esperar, ¿no? Voy a ir cogiendo el otro vídeo endurecido Ahí, no tenemos Son 36, que son como 36 segundos ¿No? Ponía 36 minutos, yo creo Sí, 14, 3, 12 Bueno, 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 bueno No vamos a marcar un puentaco Así, de gratis La lástima que tengo Es que hay un poquito de temple, este es imposible O te tiras 4 días Yendo a lo que viene a ser Mira, la mazmorrilla esa Es que Vale, aquí duro Y haremos más carbón A tope, voy a tope Vale Vale, cristal es para bombiguitas, ¿sabes? No podía ser cristalito normal, no Bueno, tenía que ser endurecido ¡Ole! ¡Ole, lo tenemos! No hemos visto ¿Cómo va, por cierto, el puente? No hemos ido a verlo Vamos a ir a ver si se ve algo o no se ve algo Ah, bueno, sí Ah, no, espera Vale, vale Oye, pues no va mal, ¿eh? No van aquí los constructores mal Oye, pues van bien, ¿eh? Van dándole duro aquí al martillito Los albañiles estos Vale Pues nada, vamos para allá La lástima ya os digo que es que Solo podamos hacer Un encargo Porque claro Necesitamos muchísimo líquido de temple Aunque también nos podemos meter en la cueva Y hacemos una mazmorra, ¿eh? Que yo estoy muy loco Que yo de repente cojo hoy y me lío Hoy, hoy ya no Porque físicamente no nos va a dar tiempo Vamos a acariciar aquí a Jamelguillo Para que nos termine de coger ya cariño Me parece que ya ha estado por el ochenta y tantos por ciento de De afinidad con nosotros De hecho, vamos a ver A ver, Jamelguillo ¿Cómo lo llevas? ¿Qué pasa por tu vida? 92% de lealtad Bueno, bueno, bueno Increíble Increíble ¿Tú qué? ¿Te has parado de entrenar? Ni te lo crees ni tú, vamos Venga, termina la velocidad Vamos a ir terminando cosas A la Jamelguillo, a casa Grande, que eres un grande Y... Deberías descansar Sí, es una buena opción No te voy a decir yo que no Venga, vamos a descansar Que no se diga Que no sea por mí Descansemos, pues A dormir Vale, pues un día más en Portia Ahora sí que tenemos que tocar A los animalillos Sí, vale Efectivamente Las ruinas ya aspiran No pasa nada Ya hemos entrado gratis Lo hemos usado ahí bien Semana gratis Esto... Uf Todos los días hay que abonar esto ¿Eh? El día menos pensado Me pongo a hacer Para que abon esto solo Cualquier día Bueno, vamos a... Uf, chaval Al cuerpo... A ver Al cuerpo civil ¿Ya me la han traído? Si le puse 8 días De nivel 3 Ese es el botín que hemos conseguido Disfrútalo 18 de temple Bueno, 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 bueno 18 de temple Espérate ¿Y me la han traído ya? Si les puse como 8 días, ¿sabes? Bueno, el crimen de comercio Vale, esto es como... Eh... Hacer el juego de... De las diferencias Y nos dan diqueo de temple Bueno, 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 bueno El día de pesca anual de portes Se cerrará este viernes y sábado Si te interesa participar Trae tu paciencia Y tu caña de pesca Regístrate en el evento Vale, en el propio evento en sí No hay que registrarse antes Ok De hecho, vamos a echar un vistacillo En el calendario Vale, es esta semana Ah, yo hoy puedo entrar En las ruinas normales y corrientes En la 1 Bueno, pero no... No Y la semana que viene Se me olvidará Pero es el cumpleaños De Django Y de Emily Hay que hacer todo lo posible Porque no se me olvide Bueno, vamos a ver Vamos a darle un tiento a esto Me voy a ir recondiendo Porque ya poco Vale Sobre todo En el que pasa Gasta Eso es Nada Vale Vale A ver Hay que hacer algo más 525, 26, 23 Márcate bien Estas Y tú Otras bien Por si acaso ¿Sabes? Vamos a ir teniendo Cosas que hacer Tú A ver Últimamente Vamos a necesitar Muchas placas de acero Así que Víate Madera ferrea También tendría que hacer También debería hacer Bueno Que acabe con eso Y ya nos pondremos Con la madera ferrea Vale Ojo No sé que ha pasado ahí Vale Alguien ha visto Ah El Doctor Su ha venido Ha visto Lo que quiera que haya visto ¿Sabes? Porque Y entonces Dice que Alguien se ha convertido En mi socio Vale Vale Colega 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 Socio Colega 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 Socio 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 Bueno 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 Cuántos socios Me han crecido Loco Hasta aquí Todos socios Y a partir de aquí El Kiwa Isaac Y demás Desconocidos Bueno Con Con uno de estos hermanos Que consiga Aumentar La reputación Con los otros Me va a subir del tirón O sea Que ni tan mal Eso ya lo iremos viendo A ver Cómo puedo hacerlo Para que suba Rápidamente Y poquito a poco Vale Con oak Oak es el que me interesa A ver si le subimos rápido Vale Y lo demás Pues bueno Ahí van ¿No? Tres Tres todavía me quedan Por No sé Bueno Ya iremos viendo Poco a poco ¿Qué pasa Doctor Su Tío? Te puedo invitar A jugar Pero De hecho Tenemos que invitarles A jugar Porque me suben Veinte puntos Hechas la tardecilla Con ellos Son veinte puntitos Y oye La cosa No se nos mal Vale Vamos a hacer Las cosas así Vamos a hacer Esto así Vale Esto está a tope Este puedo poner Dos Tres días le queda ¿Eh? Nada Le subo A tope Nada A tope El albaricoque Que esté a tope También Eso es Ahí Esto es para mantenerlos Básicamente Vamos a ir a este A la cabaza Eso es Eso es Hoy es lunes Hoy podemos coger En cargo Vamos a limpiarles Esto De hecho Ya tengo Un pato Dos patos Tres patos Cuatro patos ¡Uuuh! Ya están todos creciditos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale Ya están todos Los patitos Ahí creciditos ¡Ojo! ¿Dónde está aquí? Vale Ok Y ok Vale Reconocamos Todo esto Y ahora A ver Porque claro Vamos a ver Si yo hago Once de estos Ya no puedo Hacer El tiro de temple Vale Entonces tengo dos Si yo hago seis Si yo hago seis Me da para hacer Dos A ver Ah bueno Esto no sé Si yo hago seis De vídeo Vale Puedo hacer seis De vídeo Y de vídeo Pero no quiero hacer seis Quiero hacer Dos de momento Solo y únicamente dos Vale Y así podríamos construir Uno más ¿No? Porque eran Los diez de acero Que estoy haciendo Ocho Y dos Vale Me podía dar Para otro Y lo de madera Es madera férrea Que tengo que hacer Estructura Creo que tengo Y de bronce También debería hacer Es que necesito Más máquinas Tío Necesito ahora mismo Más máquinas Estoy canino Para estas cosas Así que hay que ponerse Las pilas con ellas Me tendría que haber venido Con Con Moñi Moñi ¿Quién está por aquí? Emily ¿Qué necesitas? Que me vienes Con la interrogación azul Pues me juraría Que he visto Una interrogación azul Ahora mismo Aquí Y ha desaparecido Uf No sé He rayado He visto en mi mapa Una interrogación azul De hecho Podéis darle vosotros Al vídeo atrás Y verlo Pero no sé A mí me ha parecido Ojo Voy a ver que te pidas Pero eso nada más Buena forma Me sirve Vale pronto Gracias Me llevo un sombrero Que te has puesto loco ¿El sombrero? Tengo un sombrero nuevo Ya he visto ya Pero tu ropa sigue siendo la misma Más atrevido ¿Eh? Tiene que vestir más atrevido Y me lleva Un porro de modo chico Así sé O le quieres O no le quieres Vale pues Con lo que estoy haciendo Podemos coger otro encargo Con lo cual significa Más pasta Y más ¿Qué pasa? Presley Muchos de saludos Sí, sí, sí Ja, 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 ja Me parto contigo Venga, vamos Vamos Vale, a ver Ya solo quedan dos Y había cuatro ¿Eh? Ojito a eso Sí Torre, puente Torre, puente Plazo siete días Vale Te lo coges Un siete días Bueno De momento uno más Vale, a ver Aquí ¿Qué tenemos? Tenemos a Emily Que me sube veinticinco Tres telas a prueba de agua Que sí que podemos hacerlas Y luego tengo a Sonia Que nos pide dos joyeros Noventa Ocho Sesenta y uno Es que Emily Tira mucho Pero son veinticinco Y veintiún puntos De De relación con Sonia No prima el dinero Ahora mismo Vale Tres telas a prueba de agua Venga Vamos a hacer ellos Pasa Anthony ¿Cómo te va la vida? Venga, sí, sí Ja, ja, ja Me parto Venga, vámonos ¡Vamos! Hoy me parto Con todo el mundo Venga Estamos on fire A tope A ver Es que mira que gorro, tío O sea, es que solo hay que ver el gorro, tío Ja, ja Pobrecillo Bueno, en fin Nosotros a lo nuestro Mientras se fabrica eso Las telas Las telas puedo hacerlas aquí o aquí, ¿verdad? Venga A prueba de agua Espérate que me mola un día Ah, nos colocamos tela de fibra Vale Tela de fibra A ver qué tal Tú me vas a hacer Diez Aquí vamos a hacer otras diez Y veintirón, ¿no? Perfecto Vale, ¿cuánto tardáis? Quince horas O sea Quince horas Para mañana El encargo ya para mañana Vale Pues si el encargo está para mañana Esto está controlado, ¿verdad? Sí Lo que es para de sobra Vale Pues podemos ir poniendo, por ejemplo Hay que hacer La madera férrea ¿Cómo va esto? Uno de seis ¿Cuánto tengo, eh? Construcción, construcción, construcción Aquí De madera férrea tengo seis Y tengo once placas de acero Son siete O sea que necesitaría solo una más Podría haciendo los cuatro Ver si tengo los seis Y luego por aquí son diez placas de acero Que ya las tengo Me faltaría el vidrio endurecido Que lo mismo ya se ha hecho O al estar haciendo en la pequeña tada un poco más Ya está Lo siento Estoy fabricándome Alguna de esas también Es que necesitamos por todos lados, ¿eh? Necesitamos por todos lados Lo que sea Algo le va a dar ¿Tú cómo vas? Nueve horas Ahí los tienes ¡Uh! Madre mía Vale, vale, vale Cuatro cajas de estas Tenía cajas hechas No lo mide antes Las hechas del tirón Porque total Siempre viene bien Tener cajas de estas Metálicas Pero por lo que veo No, no tengo Vale, pues vamos al lío Este está limpio, ¿no? De poleras Vale, es que el tirón de bronce Que hace la saco Ya está Algo de pobreza Se hace rápido Pero bueno Podemos hacer Cinco, seis, siete Ocho, ve Ok Ok Vale, vamos a hacer cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro de estas Y solo puedo hacer uno Porque necesito parras Madre mía Madre mía Necesito otro más Necesito otro más Que le esté dando duro Y que necesito para uno de estos Dale pa' atrás, dale pa' atrás Para un horno industrial Cinco placas de acero Uff Claro, pero si Si hago Un horno industrial Puedo fabricar Más rápido Las barras de acero Pero claro Me retrasaría un poco La producción Porque Tengo que hacer la barra de acero Para poder hacer Las placas de acero Eh Que a la larga Me va a venir bien Sinceramente Tengo una duda existencial Ahora mismo Venga Vamos a hacer uno Si, si, si Eh Bloques Sociales Eso es lo que tengo que hacer Porque no tengo A ver, a ver, a ver A ver No No tengo Hay que hacer dos Vamos Dios Que ganas tengo De darle un beño a la gama Y recolocarla Entera O sea De flip O sea Un soco a peru ¿Por qué? Porque no tengo pies ¿Ve? Solo puedo fabricar uno Por la piedra de sangre Son dos con siete Serían tres Claro Me cuenta como tres Necesito piedra de sangre A picar Además seguro que Las piedras de aquí arriba Me dan alguna Alguna piedra de sangre Segurísimo Vamos Ya lo verás A ver No Ahí no Hay mucho donde picar Ahí tampoco Venga Esa probabilidad De proporción Ahí Una piedra de sangre Va Estoy A golpe de piedra Venga Me la vas a dar Y lo sabes Oh Ahí ha saltado una Dos además Bueno 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 Pero bueno Ya vamos a conseguir Alguna más Hay que pegar De color rojito ¿Eh? Estas son las buenas Nada Nada Esto va a proporción En una proporción Pequeña Quiero conseguir Un par más Una por aquí Eh Una por ahí He visto Píralo Píralo Otra más ahí Bueno Bueno Vamos aquí A darle a las grandes Estas son las que funcionan Gracias Mucha piedra Pero no veo ahí Y lo último Bueno La La Penúltima A ver Me la juego en esta grande Y ya A ver A ver A ver Sorprende Bueno Pero tenemos lo que necesitamos Importante Ojo Ojo He dicho que la última Pero en realidad Va a ser esta la última Pam Y nos la va a ser la última Bueno Pero usando lo que necesitamos Que como decía Es lo importante Vale Vamos a hacer dos de estos Hacemos otro horno industrial Que no necesitamos O sea Realmente Lo necesitamos Vale Incluso Incluso otra sierra Bueno Cinco placas de acero Ahí estamos Ahí estamos Esto está Esto está Esto está Esto está Esto está Esto está Está hecho Locos Vale ¿Y qué nos queda? Tabla de mármol Por cinco Ok Tabla de mármol Mejor cinco Pues lo colocamos Lo llevamos Y el resto de cosas Las colocamos Ok Madre mía Pues otro hornete Este le vamos a recoger Ahí está Vale Y este horno Lo puedo poner aquí en medio No pasa nada Así Le reponemos Y Nos vas a hacer Barras Solo puedes 17 Porque claro Está el carbón aquí A prope Necesito guapadera Vamos a recoger Aquí la madera Que nosotros necesitamos Vale Vamos a recoger Súper rápido Hacía mucho Que no necesitaba madera Increíble Llevo Sin necesitar Recoger madera Ni se sabe Y llevo en dos capítulos A saco Recogiendo madera Tengo la producción A tope A tope Venga Vale Vale Madera Venga Hay madera Vamos Vale Y eso que todos los días Me dan como 60 de madera Pero es que Me lo fundo Me lo fundo Vamos a quitar Estos hierbajitos Ahí lo tenemos Fuera A ver si consigo quitar Esto Pues esto Que siempre suma Por poquito que sea Un par de echazos aquí Tan más que no es como antes Que tenía que dar a estos También dos o tres golpes Ahora es de uno Pum Y se va Ole ¿Cómo lo tenemos, niño? ¿Cómo lo tenemos? Hasta luego, Albert Te saludo ahora Porque no sé Tengo esto a correr Y he dicho Voy a saludarle Bye bye Venga Bye bye Caraca Vamos A ver Le doy Aquí al hacha Perfecto Ole Ponemos Fabrica 41 más Ya tenemos 50 de madera Es que claro Es que claro Con eso Gastamos un montón Vale La arcilla dura por aquí Todo esto por allá Dándole duro Repostar por ahí Repostar por ahí Repostar por ahí Ok Vamos a organizar Todo esto que tenemos Organizamos todo Uli Uli Esto Ahí Dame Para no tenerlo yo encima Bueno pues A ver Que tenemos aquí A ver Estelas 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 por aquí Estelas por allá Organizamos todo esto Esto ya ha acabado Está rápida Cuando quiere Le rellenamos Uno de estos Y colocamos el resto Vale a ver Voy a hacer Un Recapitulación Vale Tenemos la torre de puente La vida de acero Ah Las penas a pruebas de agua Es verdad Por eso estaba así A ver Cancel a esto Si Hace la prueba de agua A una Es que Si te muevo yo No, no, no No canceles Sigue Sigue fabricando Como si hubiese un mañana Necesito mojero ¿Y eso tío? Esperaba yo ¿Qué cantas? Madre mía Espérate Ahí cumplamos plata Es que necesito Diez Para hacer una Porque la humoco Los tengo Y la acera de abeja También Necesito Diez De tela de fibra Para hacer Una tela A prueba de agua Increíble Bueno pues Yo creo que Lo vamos a dejar Por aquí Lo tenemos Todo Bien Voy a subir aquí arriba Ahí está Lo tenemos Más o menos Todo organizado Dentro del Purrín que tenemos Ahora mismo De cosas Hay que esperar A que se hagan Las telas De hecho Aguantaré Lo que me queda De tarde Para poder Seguir fabricando Telas Poniendo Carboncillo Maderita ahí Saludaré Ahora A los pajaritos A los pollitos A las vaquitas A las ovejas Me preocuparé Que siga entrenando La llama Organizaré todo Un poco así Lo que viene a ser Mis cosas Mis quehaceres Del día a día Y para el episodio De mañana Terminaremos seguramente La torre del puente La viga de acero Imagina Porque si no Se nos pasarán los plazos Las telas Las entregaremos Y ya veremos A ver Que más nos depara Si nos surge Algo entre medias Y tengo que ir A encargar más Líquido de temple Que no se me olvide Lo encargaré Así que espero Que os haya gustado Y en el próximo día Más Adiós Chao Chao